bienvenidos al canal de los olvidados hoy regresamos con el segundo episodio de este mercado de los duendes en la adaptación al juego de rol de pende aragón del cuento de cristina rosetti y bueno habíamos dejado el primer episodio a nuestros protagonistas realizando un honorable juramento ante el rey catwit y la reina bell del reino de bath para intentar salvar de aquella maldición que asolaba todo el reino y que cuyo origen parecía en la extraña enfermedad de su hija lady elaine tras el juramento esta noche esa primera noche en aquel seco y triste reino de paz creo recordar en lo último que me comentasteis fue que queríais hablar con la criada que acompañó al mal no recuerdo la criada que acompañó a lady elaine al bosque antes de que ésta sufriese la maldición por las damas de compañía las damas de compañía ahí está efectivamente es muy bien como entiendo que esto ya no son hora de ir llamando a puerta ajena mucho que sea de la servidumbre a la mañana siguiente una nueva cálida mañana no propia de la época en la que nos encontramos ni una pizca de aire entra por las ventanas de vuestros aposentos y el sofoco de nuestras ladies a atuzarse el pelo y al vestirse delante de intentando que algo de aire le refresque en la mañana y el sofoco de nuestros caballeros al colocarse su armadura es realmente fátigos muy muy fátigos sentís desde ya desde incluso desde que llegasteis ayer como esa tristeza y ese cansancio que parece estar secando a las gentes y las tierras de de este reino parece que os está como calando en los huesos hacedme por favor todos una tirada de constitución y alguien se nos ha caído quiero huir de quiero huir no quiero hacer la tirada Andy se ha caído sí bueno no pasa nada y vale sirgüinas realiza la tirada y falla bueno lady dain también falla arvis acierta y nos falta lady alice vamos a esperarla pues continuamos y ese calor sofocante que no ha dejado de dormir a nuestros caballeros y a nuestras ladies sobre todo a nuestras ladies ay alice ese calor sudorosa sonrojada incluso lady dain considera que con esos sofocos no está ni presentable para para la corte que van a pensar de ella pero el caso es que allí en ese patio de armas un patio de armas mudo con unos soldados inmiscuidos en sus quehaceres pero en silencio como si el llanto y la pena de aquella muchacha ahora convertida en vieja estuviese entrando en el espíritu de todos los residentes del reino o dirigís hacia la casa hacia la casa de la doncella que acompañó que acompañó a lady dain en aquel extraño viaje al bosque a buscar florecillas y que tanto pesar ha provocado quien llama a la puerta yo muy estresada abanicándome con el abanico fuertemente con mi vestido más descocado una mujer ya entrado en años y en carnes también al verte la reverencia y dice mi lady a que debo tal honor caballeros discúlpenme discúlpenme y les preparo algo si está amable déjenos pasar hace mucho calor aquí sí sí claro por supuesto disculpen disculpen pasen pasen buenos días bien con un trapo rápidamente sacude un poco la mesa que hay en el centro de la habitación parece que estaba preparando algo de comer y está manchado de harina y disculpen disculpen me han cogido preparando algo de comer les traigo agua leche fresca guayra bien bien agua y ella nerviosa nos sirve los vasos y ¿qué desean? estoy observando a ver si está más nerviosa de lo normal por razones protocolo de hoy vienen unos caballeros a dormir pues se está ocultando está empezando a poner a arrugar me voy a fijar durante un buen ratito para que lo tengas en cuenta te veo algo suspicaz harvis hazme suspicaz tirame suspicaz te veo algo suspicaz a ver a ver ah vale bien de acuerdo perfecto marcala si no la tenías marcada o no tenías al contrario y la marca ahora mientras la observa evidentemente tiene nervios está nerviosa pero sus nervios probablemente no solo sean por el honor de tener la han cogido preparando la masa y para hacer la tarta no 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 solo es eso eh es los nervios de la culpa de que algo tiene por dentro y no sería el primer criado al que tal vez él haya que realizar algún tipo de amonestación y está algo estaba bastante nervioso sin lugar a dudas y no es por el honor de estar en su casa bien la voy a estar observando de manera incómodamente fija para provocarle algún fallito o demás bien eh y bien señores os ha servido ya algo de beber y ¿qué desea? venimos a preguntarle por la princesa sabemos que ha pasado con ella un tiempo en el bosque recogiendo flores aquel día eh aquel día mi pobre niña mi pobre Elaine entiendan mis caballeros mi señora que que yo le que yo le dije que no que no tenía que 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 tuviese cuidado en el bosque pero es una niña pobrecita ¿y cómo está? por culpa de aquellos duendes por favor ¿duendes? hablemos más de esos duendes y no a mitad de detalle ninguno que sepan mis caballeros que yo ya se lo dije al rey que yo le dije que yo le dije que no tenía que que hacer caso de esas criaturas que son que son obra del demonio pero estábamos en el bosque y de pronto ella escuchó una especie de canción que decía una proclama y que decía de una con una manera muy perdónenme por la expresión angelical pero algo así como vendemos fruta fresca rica fruta y y una musiquilla que te embelezaba que te entraba en tu ser no sabría explicarlo muy bien el caso es que al final Lady Lane fue es una niña aunque ahora no lo parezca y llegamos a una especie de de mercadillo y estaban esas criaturas yo le dije que no que no le comprase nada que que de esos de esos seres nunca han traído nada bueno pero le compró la fruta empezó por unos frutos rojos después por otras de color anaranjado y aterciopelado por por otros frutos que que no había visto en mi vida y no estoy loca mis señores no estoy loca es un pesar es un pesar es un pesar que tengo dentro desde hace tiempo ¿qué utilizó para pagar? le dio a aquellos duendes por la fruta un par de monedas de oro y que conste que yo le dije que no que no tenía que comer pero bueno ella volvió todo parecía bien pero a la mañana siguiente otra vez a buscar el mercado de aquellos duendes y y pasó una cosa muy extraña yo se lo conté al rey pero él me tachó de loca e incluso me mandó a votar pero pero estábamos allí en el claro yo estaba viendo el mercado pero ella no lo veía y yo le decía pero si están ahí los puestos no los ve y ella decía que estaba loca que en el claro no había nada y después volvimos sin más fruta y ella empezó a sentirse mal y empezó al vejecer ¿fue suficiente el pago de las dos monedas de oro por esa fruta o se quejaron esos seres? no lo cogieron con mucha efusividad mi señora parece que les pareció un pago justo ¿mostraron interés algún tipo de interés por la chica antes de venderle las frutas? ¿a qué se refiere mi señora? pues no sé si le propusieron algo de que se uniera a la fiesta o no sé algo así o de que se uniera a ellos y al ella rechazar no le ofreceran la fruta no es que ella no rechazó la fruta no me refiero a la oferta que se le ofrecieron estar con ellos o pasar tiempo con ellos o unirse a la fiesta o no no noté nada raro parecía ella comió fruta además la dejaba le encantaba pagó el dinero y se marchó pero no le propusieron nada más aparte de de aquello de la fruta que ella pagó que fruta era de todo tipo mi señor como he relatado algunas incluso eran desconocidas para mí no las había visto nunca aquí en el reino noto en ti que no nos dices toda la verdad o al menos algo te corro por dentro mi señor en serio te he dicho todo lo que sé hola mi señor bueno es que lo que sentí creo que no es cristiano mi señor y noté un escuché la segunda vez que fuimos escuché como como unas cornetas y y vi unos unos caballeros pasando cerca de aquel mercado yo vi todo eso mi señor e incluso le advertí al rey y por eso me azotaron me llamaron loca porque Lady Lay no vio nada y y claro entiendan que les voy a explicar su palabra contra la mía unas cornetas como las que usan en las justas y vi un tropel de caballeros con armaduras y pendones que nunca habías visto antes mi señora entonces vio como una especie de feria pues no sabría decirlo pasaban cerca de aquel mercado en aquel claro ¿recuerdas alguno de esos pendones? mi señor empieza a tener recuerdos borrosos de aquel día y lo único que le puedo decir es que eran emblemas que nunca había visto por aquí en el reino admite haber sentido algo poco cristiano que sintió la llamada del diablo una corte infernal la atraía con sus trompetas no lo sé era como una especie de de deseo impuro mi señor lujuria no sé no sé si era lujuria glotonería o debería confesarse en cualquier caso ya lo he hecho muchas veces pero aquí ando repudiada ya no me dejan servir en el castillo me llaman ya la loca de mis señores por favor y qué tipo de criaturas eran las que vio usted en el mercado podrías describiéndolas eran duendecillos de los más variopintos había algunos mi señora pero es que esos son cuentos o por había goblins de diversos colores y concretamente el que le vendió las frutas como como era físicamente recuerda usted su aspecto recuerdo que tenía pico como de ave sobre una piel de color azulada y con muchos pelos en sus orejas saco mi libreta y me pongo a mirar a buscar la descripción ¿y sabrías llevarnos hasta ese lugar? mi marido os acompañará hasta las lindes de aquel claro yo no me atrevo a ir más mi señora muy bien ¿le dijeron algún nombre alguno de los vendedores? ¿su nombre? ¿su nombre? no no me dijeron ni tampoco les preguntamos ¿y sabes que celebraban? perdón podéis hacer aquellos que se atrevan o pongan una tirada de cultura férica porque en el relato de la doncella hay suficiente información para descifrar de qué puede ser y comentar por eso en la publicación que pusiste el otro día en Twitter Sandy me hizo gracia de que los duendes aquí y los goblin aquí son como los goblin de dentro del laberinto son de diferentes colores rebordetes con pelos y con cosas de muy bien hay una antigua leyenda que habla de una especie de torneo eterno en las lindes del reino de la entrada al reino de Arcadia en la que los guerreros y héroes más valerosos del pueblo férico se enfrentan y que a veces incluso dejan participar a mortales bajo su cuenta y riesgo claro está es como como una una justa pero en versión férica es decir con el mercadillo las cornetas los los caballeros engalanándose y haciendo y en tropel y enfrentándose y hay un relato un relato del torneo eterno de entrada a las puertas de Arcadia pues se lo explico a los compañeros sin ninguna sin ninguna prudencia más bien temeraria y honesta hace mucho calor aquí eso puede ser el torneo de las puertas de Arcadia puede que esté cerca Arcadia ¿qué lugar es ese? nunca he estado allí pero oh de demasiada calor quizá allí haga más fresco deberíamos ir ¿qué clase de locura está diciendo? ¿qué es eso de Arcadia? ¿dónde está? ¿dónde está? para decirle dónde está tendríamos que ir hasta allí pero eso sería muy peligroso enfrentarnos con esas criaturas ¿quién dijo enfrentarnos? queremos averiguar que el mar le afecta a la princesa ¿y quién te dice que le van a recibir no con los brazos abiertos? igual son peligrosas es posible pero no lo averiguaremos hasta que no estemos allí hemos hecho juramento entonces Arcadia es donde viven estos duendes eso es Guinas pone cara de asco y no dice nada entonces su marido nos llevará hasta claro claro por supuesto lo puedo lo puedo ir a ir a llamar y les acompañará sí el tiempo para que nos preparemos y que nos espere en las caballerizas bien yo antes de partir le pregunto a Lady y Alice ¿aconseja que llevemos algo especial para protegernos o algo tú que estás más más versada en estas en estos conocimientos? pues regalos quizás presentes para cambiar eso es lo que podía protegernos regalos ¿y qué tipo de regalos? pues cosas brillantes bonitas dulces flores aunque flores ya tendrán ya que están en el bosque cosas valiosas no querrías se descorté gracias por la por tu información un bonito pañuelo me va a ser menos criaturas viles movidas por la codicia no van a querer cosas valiosas más bien por la vanidad ¿caríais entonces que comerciemos información con esas criaturas a cambio de joyas y telas? sí sería una especie de comercio en el que nosotros les damos cosas bonitas y ellos nos dan información pero no sería en realidad una venta ellos no no creo que que les gusten ese tipo de actos sería más bien un acto de cortesía no parecen tan diferentes como los ciertos nobles que conozco audiciosos que vanidos aquí ya no hacemos nada señora gracias por sus palabras y perdonen el grito muy bien pues pensad que vais ella Obliot que es así como como se llamaba la criada bueno ex criada ya del rey y al servicio de Lady Lane va a va a llamar a su marido y vosotros tenéis tiempo para prepararos pensad en que os vais a llevar no sé a lo mejor a alguien le interesa llevar una reliquia santiguada santa por si acaso quien sabe a lo mejor a otro le interesa no sé vais a un bosque entiendo que os acompañan vuestros escuderos vuestras doncellas también os dejáis a las doncellas en el en el en palacio otro ejemplo vais a llevar algún tipo de reliquia protectora o incluso por ejemplo si prevéis no sé habéis hablado de un torneo algo de material por si hay un torneo de caza por ejemplo en este tipo de cosas teniendo en cuenta de que si el torneo ese que tú sabes Lady Alice se parece en algo a los torneos mortales vale a los torneos mortales en estos torneos suelen haber competiciones de justas o incluso partidas de caza y torneos de caza entonces pensad dentro de vuestro equipo qué es lo que vais a llevar creo recordar que alguno de vosotros tenía una reliquia protectora religiosa lo que pasa claro que eso puede ser protectora pero también puede ser una ofensa dependiendo de cómo se observe y cómo se y cómo se muestre la tiene mi personaje mi personaje la reliquia no la va a dejar él la lleva consigo otra cosa es que la muestre o la ostente perfecto y después por ejemplo yo no sé si alguien tiene una de rapaz para la caza por ejemplo no sé me suena que alguno de vuestros personajes la tiene pensad en qué os vais a llevar cómo os vais a organizar y partidos con el marido de Obliot que os acompañen hasta la linda del bosque de paz hombre quizá lo idóneo sea también pedirle al rey que nos dé algo con lo que podamos comerciar con estas criaturas si le gustan las cosas preciosas y valiosas no sé y compraron las frutas a cambio de oro alguna limosna para estas criaturas o algo del estilo yo no le pediría al rey nada es algo que hemos prometido hacer por nosotros y no veo que esté lejos de nuestro alcance menos es lo que pienso y yo no le pediría nada al rey tú si le vas a pedir algo al rey no, Wines vale perfecto yo pienso que sí porque mi personaje iría con lo opuesto él no tiene el abismo dinero como para poder comerciar después de hombre tenéis unos fondos unos fondos a ver pero monedas de oro me huele a mí que lo que tenéis son denarios vale es lo que me ha parecido tenéis una partida así vale 240 denarios pero dice equipo en casa equipo en home es verdad equipo en casa o sea vale tendríamos evidentemente algunas monedas vais porque no vais sin nada evidentemente habría que determinar que parte de ese dinero en casa pues lleváis vale pero es verdad que bueno que serían monedas para lo típico para pagar a lo mejor esa limosna que le disteis al chambelán o al o para la iglesia al fraile eso al fraile y al o por ejemplo a los campesinos que también creo recordar en la primera sesión y que alguien obtuvo también la bendición de la generosidad recuerdo yo yo cosillas así pero bueno vale de acuerdo además yo antes es que tampoco sé si es un viaje de ida y vuelta es decir si tenemos libre acceso a este sitio o no porque de Alcalia no sabemos nada entonces a ver a lo mejor los noches llevan monedas pero y las preciosas y demás más allá de sus galas y ropa de viaje creo que cuenten con esto igual igual sí o si no pedirle al rey comprarlas por baz algún comerciante de mi personaje igual procuraría eso pero a lo mejor alguna tela de cierta calidad con algún color medianamente llamativo es que tienen alguna de color los comerciantes de baz igual ni ni tiñen ni nada muy bien de acuerdo yo voy a ir a hablar con la reina antes de partir muy bien entonces has hablado de alguna ave de caza si va por mí la estoy buscando y yo no la encuentro espero que no sea por mí bueno y Lady Dane que yo intento también sacarle los cuartos al rey ya que nos vamos a jugar la vida por la hija que menos que ponga algo sí vamos a ver el rey os da algunos anillos de oro y joyas preciosas vale no tanto Winas como y Dane habéis optado por esa opción y él os la da gustoso otra cosa es que perdéis a cambio un punto de hospitalidad porque le estáis pidiendo a vuestro anfitrión ojo yo lo que te dije al final es que me va a los comerciantes que vas a buscar y Dane es la que le ha pedido los cuartos a lo de eso así que apúntatelo apúntatelo que tienes unas joyas y eso sí pierdes un punto en tu pasión hospitalidad vale mientras tanto Winas vamos a resolverlo y hazme una tirada de cultura popular Winas cultura popular francamente el personaje iría por las calles de Vaz buscando a estos comerciantes y tal pero mandaría al escudero a que negocio esto no se va a rebajar a hablar con esa gente hombre que lo tire el escudero muy bien muy bien que lo tire el escudero a ver yo no voy a poner es que no me lo imagino bueno venga vamos a negociar no te ofrezco tanto no tanto no tanto y regateándome no 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 eso es cuestión del escudero muy bien Félix pues Félix tendría a base que sería tal vale hazme una tirada por edad con un penalizador de menos 5 cuando te pregunte el modificador pues menos 5 vale a ver que pasa vale las telas te las consigue pero no te ha salido muy barato el asunto vale no pasa nada no creo que el personaje conociese el valor real que pudiese tener esa tela y el valor de mercado con lo cual él paga y si ve que Félix se pone alguna cara rara y sospechosa de que lo han timado yo me encargaré yo de después de entrenarlo un poco evidentemente Sirguina será el más honorable de esta compañía aunque probablemente el más pobre porque con esa forma de pensar está claro muy bien muy bien de acuerdo perfecto pues y en cuanto Lady Alice que iba a hablar con la reina antes de partir la reina le da audiencia mi señora hemos hablado con con la muchacha que acompañó a a la princesa al bosque nos ha hablado sobre una feria una feria de hadas y duendes hemos pensado en encaminarnos hacia ella para ver qué ha pasado y y solucionar este mal que aflige a la princesa ya y tenéis alguna idea de cómo solucionarlo pues de momento no pero parece que la princesa comió allí una fruta o algún tipo de fruta que puede tener que ver con todo esto quizá participó en algún juego más o volvió en algún momento ella sola sin la compañía de 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 la muchacha y realizó algún tipo de apuesta ¿has podido hablar con ella? ¿le han preguntado a la niña? todas las noches me pregunto qué desierto hay en aquel relato que cuenta mi niña y que cuenta Obliot aquella sirvienta a ver mi lady ella lo único que me dijo y que me insistió es que ella no hizo ningún trato comió la fruta la pagó pero que al día siguiente tenía una necesidad que no sabía explicar de volver a tomar esa fruta y que por eso salió corriendo hacia el bosque para volver a comprar de esa fruta Obliot si no hubiese estado atenta incluso se hubiese internado ella sola en el bosque y lo demás no sé si os lo ha contado Obliot pero es ese confuso relato de que Obliot veía cosas mi niña no y sigue teniendo esa necesidad por comer esa fruta y le damos fruta y le damos comida pero dice que no sabe no sabe a nada dice que está seca que no tiene ese sabor tal vez deberíamos traerle algo de esa fruta para que vuelva a comerla no lo sé mi lady no lo sé no sé cuál será el remedio nuestro galeno dice que parece que envejece más de un año a la semana y se está secando como una fruta ya pasada mi lady iremos a investigar allí llevaremos presentes para los elfos no sé muy bien qué conseguiremos pero desde luego haremos todo lo que está en nuestra mano si lo desea coja coja alguno de de los de mis trajes como presente para esas criaturas llevará alguno de mis pañuelos no se preocupe señora de acuerdo ganas uno en hospitalidad claro lo marco no no súbete uno la marca cuando cuando digo marcas un rasgo de personalidad te impide cualquier aumento en el contrato que fue lo que te pasó en la anterior partida con temeraria al tener marcado temeraria ya no puede subir en prudente vale de acuerdo si todos estáis listos entiendo entiendo que los caballeros evidentemente van con sus escuderos las ladies pues se vuelven a enfundar su ropa de viaje y bueno las doncellas ellas dirán si las acompañan o a cambio las dejan en palacio la hospitalidad sin lugar a dudas del rey la tenéis y su aposento es disponible vale entonces la compañía sois vosotros cuatro más los dos escuderos o lleváis a las doncellas también yo llevo a mi doncella que aprenda todo lo que pueda y yo a la mía también sin doncellas cuatro por dos vale el baile todo el grupo una comitiva claro que sí va en la comitiva les explico a los compañeros digo guardad cuidado en tierras de elfos porque por lo que estoy adivinando puede que su comida sea adictiva y no solo adictiva sino que además nos contagie de algún tipo de enfermedad que puede que para los elfos sea gran comida pero para nosotros no lo es y ojo con ser respetuoso a la hora de rechazarla porque pueden enfadarse y no es bien no es a bien enfadar a un elfo si lo pones y no debemos tomar sus ofrendas de comida pero tampoco podemos rechazarla por temor a acabar enfermo no se me ocurre mucho y mucho como salir del paso pues sed muy agradecidos supongo que con decir que se está lleno va a estar yo miro el escudero y lo educo al respecto habéis oído Félix no llantar nada y no faltar el respeto a esas criaturas es más no habláis el pico el marido de Obliot os acompaña hasta las lindes del bosque de paz un bosque que curiosamente y a diferencia del aspecto del resto del reino permanece verde es más en cuanto ponéis un paso en su linde un frescor reconfortante sentís que os golpea en la cara como si de pronto el aire haya querido moverse para darlo para daros la bienvenida esto os alivia por unos instantes de vuestros pesares y de vuestras fatigas no obstante el viento frío también advierte a este señor de que hasta aquí es donde llega su compañía y temeroso de Dios dice que ha de volver con con sus quehaceres y y con su mujer que ya tendrá preparada la comida gracias buen señor por su compañía y su guía buen viaje le doy un pago por su trabajo le doy una moneda a los vale de acuerdo como ya les han despedido del castillo por lo menos los denarios son de plata los las libras son de oro le das una monedita y y listo de acuerdo mientras adentráis en ese bosque hacedme por favor una tirada de percepción oye los dados no están conmigo tal vez tal vez el olfato de nuestras damas sea más fino y más delicado que de nuestros caballeros y a pocos pasos de de entrar en el bosque de pronto la senda todavía es transitable a caballo pero ya dejaste ir el camino que pasa por su su ribera más atrás las damas notan una un olorcillo y tienen la sensación de haber olido a fuego es un poco perdido porque he estado más pendiente de de cómo desandar el camino que de encontrar el lugar donde vamos pues por eso no no ha sido capaz de percibir nada o lees eso y dan sí creo que he escuchado algo sigamos el olor a la fogata seguro que donde hay fuego hay alguien recuerda de escena igual lo suyo sería descabalgar ir caminando con los caballeros de las riendas porque imagino que el bosque el terreno les costará un poquito así que yo descabalgo y vamos andando y siguiendo a la ley de Alice sí el bosque que yo no dejo que Alice esté tan tan en cabeza quiero que esté al menos quiero estar a su lado para que no esté sola las aves los pajarillos a medida que os vais penetrando en ese bosque parecéis estar cantando una canción de arrullo y de bienvenida al son y el bosque aún con claros empieza evidentemente ya es patente a que el aroma de la fogata de una fogata cercana guíe vuestros pasos el olor a fuego rápidamente pasa o se acompaña más bien de una tonada como si alguien estuviese tocando o más bien afinando un instrumento de música tal vez un laudo un cantar se escucha a la lejanía acerquémonos a él sí parece ser que están están afinando un instrumento un instrumento de cuerda y te hace no oigo nada he heredado el oído duro de mi abuelo parece ser que saben tocar estas criaturas pues en el bosque no vive nadie excepto ellas ¿no? podría haber algún amigo de ellas lo mejor que me pidan tocar ningún instrumento entonces tendremos que salir corriendo yo me persigno y adelante le ideal y sería bueno que nos taparamos los oídos esa música podría influenciarnos de alguna manera pues lo desconozco quizás es posible pero de cualquier manera tendremos que escuchar lo que tiene que decir bueno si alguno de vosotros quiere por precaución taparse los oídos yo iré al descubierto yo también Angus deja de mirar esa doncella un hombrecillo cerca de la fogata de pronto veis como está como afinando un laúd escuchado tal vez pesadas armaduras nuestros caballos o tal vez haya sido una corazonada ha hecho que de pronto mirando nuestra dirección ¿quién anda ahí? y se levanta está sentado en un tocón y coge por cierto un lujoso sombrero rojo con una pluma que lo adorna ¿quién anda? ¿quién anda ahí? amigos amigos al veros al veros ya más claramente y ver vuestras armaduras se arrodilla se quita el sombrero deja la u en un lado buenas tardes mis señores buenas tardes buenas tardes muy buenas espero no haberle asustado para nada ¿qué dicha os ha traído a las lindes del bosque de Bafo? una misión una misión ¿puedo saber algo más de esa misión con la que poder componer una bonita canción? soy bard de profesión es una misión noble peligrosa y desconocida ¿verdad? ¿quieres saberlo? supuesto es más cogerla déjenme cantarle una tonada si me lo permiten la chismosa y la sabia anciana el sastre y el corcel bien nutrido saben que eso es justo y buen hombre mi amigo llamadme Robin mi lady yo os lo permito pues mi madre no dio con mejor nombre no obstante buen chico me llaman por estos lares mi amigo canciones al rimar yo entiendo que tiene que rimar porque Robin the Goblin ya por ahí tiene que ir bien muy bien así que el bardo después de la tonada con la reverencia vuelve a quitarse ese largo sombrero de pico rojo con esa pluma pues bueno espero que les haya gustado ahora yo estoy deseando ya conocéis mi nombre estoy deseando escuchar vuestra empresa seguro que es noble como bien dicen y seguro que será un material muy jugoso para una nueva gesta buenas tardes somos una partida de nobles de Salisbury y hemos parado en Bath para poder ayudar a su reino y a sus gentes mi nombre es Erwin a ser justo y hago además al resto para que también se presenten también se espera que las que las mujeres se presenten mi nombre es Lady Idain y es un placer conocerle Robin el placer es mío mi Lady mi nombre es Salis señor Robin siendo un bardo probablemente pueda ayudarnos pero dejaré que primero se presente aquí el caballero yo soy Harvey Lapida bien y que en que les puedo ayudar mis señores buscamos una feria una feria en este bosque una feria en este bosque en un bosque una feria mi Lady una feria no más propia de una gran ciudad o un castillo vuestra feria dicen que es muy famosa nuestra feria la de Bath debería haberse celebrado hace un mes pero con el pesar que aflige a sus gentes el rey decidió no celebrarla gran pena para las gentes de Bath y para mi bolsillo también sin duda llegó a haber agentes de Bath por aquí últimamente no los lugareños no son muy dados a pasear a pasearse por este bosque yo me aventuro a entrar en él porque llevo muy mal el calor que hay fuera pero acaso el bosque es peligroso si es un punto fresco dentro de la zona debería estar plagado de las gentes de Bath mi caballero cuentan muchas cosas y muchas leyendas sobre este bosque no tenemos a ninguna alguna de ellas puede que hable de Arcadia Arcadia nunca me iba a imaginar que un caballero por su yo hago así con la mano y he escuchado propiedades de ese nombre esta mañana y nada sé de ese sitio si podemos hablar en estas en este lugar con tanta confianza si hay muchas historias relacionadas con la buena gente en este bosque y una de ellas es precisamente la de una feria mi señora podemos escucharla como cuentos en la hoguera por supuesto puede que tu ayuda reporte más bien de lo que puedas esperar y no precisamente porque nosotros te lo adorguemos y será un placer mis señores ayudarles y en ese momento poner gorro se le dan unas monedas así elix me habéis venido mis señores como la lluvia que le hace falta a estas tierras llevo varios días comiendo solo pan muchas gracias señores de nada pues si sé que no muy lejos de este claro en el que me hallo aunque más dentro más profundo en el bosque donde las una niebla baja empieza a envolver el bosque cerca casi cuando cae el sol hay un mercado lleno de goblins y también dice algún goblin que venden manjares fruta todo tipo de alimentos que sin lugar a dudas saciarían al más sibarita pero ¿ha probado duchar alguna vez esos alimentos? bueno ya sabemos mi señora lo que dicen algunas leyendas sobre comer algo dado por las hadas y mirad esta cara aún es joven como para que se arrugue como una paz como una paz estáis usando un curioso plural dando por sentado que el resto conocemos esas historias pero no ¿afirmáis que la comida de las hadas hace envejecer a la gente? es uno de los efectos que más se relata en muchas leyendas gente que duerme en algún bosque de las hadas y se despierta pareciendo un viejo decrépito cuando tan solo han pasado pocos días para el resto de sus familiares algo también algo también dicen de las frutas y de los alimentos que las hadas ofrecen alguna de esas leyendas tiene algún final feliz por así decirlo algún remedio a la ingesta de esas miles frutas algo que lo revierta así cuentan cuentan de que hay una manera de curar ese encantamiento pero solo un hada puede romper el encantamiento hecho por un hada el mío pregunta en voz alta para sí mismo pero dejando que se escuche y oye ¿qué precio exigiría un hada por hacer eso? al saber son muy caprichosas mi señor a veces ni todo el oro del mundo les compra pero un pañuelo rojo es suficiente pago para ellas nunca se sabe con la buena gente ¿qué ofrenda o regalo puede saciar sus deseos? quisiera acompañarnos en busca de la feria llevo muchos días comiendo solo pan como para ver como para no me atrevo de mí mismo para resistirme y y no probar bocado de aquella fruta pero si quiere les acompañaré hasta que estén cerca me parece prudente por tu parte yo tampoco te veo capaz de resistirte el hambre ya se sabe pues continúe con nuestro camino tiene usted dice el bardo a Lady Dane una voz muy suave y pura ¿sabe usted cantar mi Lady? seguro que sí porque con esa voz cantar no suelo cantar sí suelo tocar el arpa me da bastante bien los instrumentos conocí una leyenda a la que yo a la que yo le di forma de un pastor que vivía al norte de la linda de este borque que dijo que una vez pudo convencer a un hada que le estaba haciendo un poco la vida imposible tan solo con una bonita canción cantada por su hija lo que le he dicho a veces con las hadas nunca se sabe a veces nos las compra todo el oro del mundo y otras veces una simple canción lo tendremos en cuenta Robin siempre viene de esta vez ¿qué tipo de historias gustan a las hadas a estas criaturas? ¿tienen historias de amor de naturaleza algún poema? depende del señor o señora de dicho feudo pero lo que no le puedo decir es quién gobierna en ese mercado lo único que sé es lo que he visto con mis ojos agazapado escondido que goblins y os goblins se dedican a vender esos fanjars a mí me sé ¿por qué no no nos acompaña? quizá en el mercado pueda lograr una fuente de inspiración más grande que aquí no mi señora no mi señora no ha escuchado él mi estómago cuando empezamos a andar llevo muchos días comiendo solo pa no 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 solo con ver una de esas manzanas seguro que saltaría a devorarlas no 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 mi señora les acompaño cerca pero yo no entro en el mercado a mí es suficiente bueno pues vayamos entonces muy bien cuando estáis cerca la música de aquellos pajarillos de pronto es sustituida por el holgorio y por las voces entrecruzadas de muchos duendes que hablan entre ellos algunos incluso parece estar intercambiando diferentes frutas y alimentos algunos de ellos que nunca habíais visto en un pequeño mercado con puestecitos de madera muy muy engalanados por cierto las criaturillas que no serán más altas que vuestras doncellas portan eso sí buenas ropas y de buenas telas y de colores muy brillantes hablan entre ellas en una lengua que no o es familiar pero sin lugar a dudas sus puestos están abarrotados con todos estos manjares hasta aquí puedo llegar dice Robín ha sido todo un placer su compañía y sus monedas mis señores que tengan suerte gracias Robín tal vez si nos esperas no muy lejos volvamos con prontitud y puedas ayudarnos a salir del bosque puede ser quien sabe si la fortuna nuestro señor nos volverá a reencontrar le muestro mi mejor sonrisa ¿qué hacéis? tengo que avanzar yo le vuelvo a repetir al escudero que no meta la pata que no toque nada ni hable con nadie que simplemente se le mire a escuchar y a presenciar yo hago lo mismo con Lores muy bien de acuerdo hacerse si queréis convencer a a Petro Escudero y vuestra doncella de que tengan las manos bien quietas después de la larga jornada hasta llegar hasta aquí a ver como te hacemos una tirada de adoratoria es que de hecho además yo les haría comer crítico crítico vamos tú tienes a Lores recta vamos no da ni un paso y yo le he pifiado y yo le he pifiado y me has pifiado Harvey pifia bueno ¿qué? no tú no Harvey no has pifiado cosas que pasan hoy no le he sacado ni una tirada y falla también muy bien muy bien al llegar al llegar al llegar a Mercado yo lo que te decía yo además de leccionarlo yo le doy de comer antes de entrar que vaya con el estómago lleno tú la jarta de pan a los escuderos y eso comiendo pan todo el camino pan y agua que tengan el estómago bien henchido yo no yo le he estado dando frutitas y cositas ricas yo he sacado una pifia yo posiblemente he dado pan duro del que tenía a Robin tú la has estado dando tú la has estado dando el pan y yo he estado sacando esto y tirándolo por detrás y cuando no lo veía en tu humildad del señor toma pan duro cómetelo por tu rey muy bien en fin al acercaros lo primero que os llama la atención del mercado es que es un mercado lleno de mercaderes pero sin clientes y al aparecer vosotros por la cerca en tropel habrá casi una treintena de goblins se os acercan y ya si que os lo entendéis mejor hoy mi señor hoy mi señora que eres estas ricas cerezas hoy mi señora mira estas manzanas tan rojas que hacen a juego con el vuestras mejillas hoy mi señor se le ve algo acalorado no quiere un rico zumo de naranja y hoy mi señor se le ve es es usted grande seguramente que estará hambriento que necesita comer mira esta deliciosa tarta todo a un módico precio mi señor tan solo al acercaros notáis un hambre y un deseo por esos manjares insanos de hecho yo trato de evitarlo si vamos a ver cómo se han puesto pero ahí ha dado la clave tratamos vamos a ver qué pasa ahora muy bien Alice y Dane Jarvis y todos vuestros escuderos y doncella salvo la de Lady Alice esa es una ola como la Obliot que ha conseguido resistirse a a esos manjares y espera tal vez esté algo asustada la pequeña Lore de aquellas criaturitas tan diversas algunas con colas de ardilla otras con pelaje de oso todas pequeñitas y de diferentes colores hacerme todos una tirada por Frugal Frugal Winas tiene un más cinco porque las reliquias sirven para a ver donde está Frugal menos mal éxito para Jarvis ay Aliden que hambre Winas con el más cinco incluido pero que de algo si tengo hoy está esto no he sacado ni una tirada en toda la tarde ya está aparte me debo enllantar tiene también lógica que que está claro es que Harvey que lo que tienes en fin pero implica que comemos esto o que tenemos a ver sin más implica que tenéis un deseo por comer que ahora mismo os enmudece nadie ha pifido de momento vamos a ver vuestro doncella y vuestro escudero primera tirada vale por la doncella de Lady Eday segunda tirada por el escudero de Sir Harvis panda panda de hambriento este claro teniendo la pan y segunda tirada está 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 claro está claro que en el caso de sirguinas está claro quién es el quién es el escudero que os ha harto de pan al final o de quién te mantiene o quién te mantiene abierta porque ha sacado un crítico ¿sabes? ha sacado un crítico con un menos 5 por tu pifia curiosamente con un menos 5 por tu pifia ha sacado un crítico está harto pan está harto de pan vale de acuerdo pues tan sólo aquellos que hayáis acertado esa tirada de frugal nadie ha pifiado puede estar pensando ahora en otra cosa que no sea que rica esta samanza que rica este ese pastel voy a fijarme en mis compañeros yo que parece que tiene contenido y quiero tratar de bueno de vámonos tenemos cosas que hacer incluso poniéndome en medio de los puestos y ellos para tratar de de que al menos ellos se vayan vayan yendo y eso tire de los escuderos y de las navas yo lo que voy a hacer es ponerme el yermo para limitar mi campo de visión yo estoy queriendo confiar en que Lore me dé así o algo porque ella está muy convencida pero yo estoy ahí baleando tú estás a punto de coger una guinda cuando Lore te hace Harviss y Dein está mirando esa manzana colorada mi señora dice uno de los goblins estas manzanas rojas como sus mejillas están deliciosas pruébela coge otra y le da un bocado y te y te enseña su carne carnosa y el olor ahora me viene el olor de la manzana de verdad no quiere una por probarla invita a la casa lo agradezco pero tenemos prisa quizá la vuelta me la llevo de ahí cojo de una manita con el brazo con cuidado y trato de no debemos llegar tarde querida pero has visto como huele y la buena pinta que tiene y con el calor que hace ahora nos vendría muy bien para refrescarnos alguien ha dicho calor una jarra de zumo de naranja se te acerca otro goblin este es curioso pero a diferencia de los demás no tiene rasgo de mamífero sino que tiene un pico de ave y bellas ropajes de color azulado muy muy intenso zumo de naranja alguien ha dicho calor eso desvía mi atención y lo miro fijamente dejo a Aiden un poco más atrás y vuelvo inmediatamente a por a por Alice vamos vamos tenemos prisa no podemos entretenernos ahora pero 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 aquí aquí está aquí está el pico yo lo que voy a hacer es ponerme a rebuscar en el caballo comida a ver si quedan yemas de las del fraile o queda algo aunque sea pan yo voy a comer pero lo que tenga en el caballo y luego voy a intentar llevarle le digo a Félix que le diga a las criadas de las damas que tienen yemas ahí si tienen hambre que también son bien dulces Félix lo intenta las yemas se las comieron ayer y pero le intenta dar un poco de de pan y allí ya algunos empiezan pero cuando ven comiendo pan y dice por favor mis señores para que habéis venido al famoso mercado de los duendes de paz no estáis viendo se acerca uno un poco más alto tal vez sea de unos goblin y es el que tiene un pelaje como más 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 con mucho más bello dice dice a que mis señores hemos venido por la justa hemos venido por la justa venga y empiezo ya a imponerme sobre el resto de mis dudosos compañeros y a los escuderos los trato sin tantos miramientos les doy una colleja a cada uno y empiezo a ponerme como un guardia civil delante de un control a desviar miradas y venga venga disciplina a las a las justas dice lot goblin si nos aceptan tenemos un apetito pues pues para las justas para las justas es muy complicado que se acepte y se entren pocos a pocos entiendan que habla de las de la feria del bosque que está mucho más dentro en el corazón del mismo allí pocos mortales es algo muy reservado solo para aquellos que realmente demuestren su valía nuestra causa es justa de hecho ahora que lo dice señala a una de las goblins Illy ven trae tarta a los señores que quieren ir a las justas una rica tarta de jengibre aumenta el valor pero no vamos a tomar tarta antes de una justa además el Jarvis no estaba buscando al señor de estas buenas gentes si se lo agradezco pero no no sería bueno no 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 una justa con una con ayudas muy reconfortante que fuera su su tarta si lady den quizás si comemos un poquito no nos pasará nada puede ser que que os va a pasar además tarta de jengibre y en esto que llega Illyx la goblin y mira que Gwyneth tiene un poquito la las correas de su armadura las tiene un poquito más algadas que Jarvis seguro que hace falta van a comer ustedes pan con los ricos manjares que hay aquí Jarvis no tenemos necesidad de participar en ese torneo de justas tenemos que buscar a quien gobierna estas tierras me giro inmediatamente me giro inmediatamente y te echo una mirada de asesino ya lo sé que hacemos vámonos pues vámonos Jarvis no puede hacer más por irse sin que la brusquedad sea ya evidente yo voy a mirar al del al del pico sabiendo que es quien quien ha embrujado a a nuestra princesa y mientras sigo al resto mirándolo le digo blanco fue mi nacimiento verde mi niñez roja mi madurez y negra mi vejez y me alejo sin darle el resultado del acertijo perdona te lo has dicho a los goblin al goblin al goblin que traía el zumo de naranja que era al del pico el del pico pero mi señora no me deje con la intriga por cierto los más receptivos a tomar el zumo que en este caso ha sido de Lady Dane como ha habido otros compañeros en el grupo que han resistido eso se le permite hacer una segunda tirada de frugal Lady Dane haz la tirada de frugal pero mientras tanto el del pico el goblin del pico del pico de ave mi señora no me deje con la intriga y suelta la jarra del zumo tal vez a la vuelta haya adivinado el acertijo no a la vuelta no como que a la vuelta usted no me puede dejar con la incógnita vámonos no no se vayan por favor y bueno a ver Lady Dane va a coger un zumo una manzana algo va a coger porque en el segundo intento fallado también o sea aquí ya estamos hablando de parar parar en plan destreza ¿sabes? o sea ya en plan de coger la coger la hombro porque si no Lady Dane se lleva una cerecita a la boca a un trocito de resolvámonos como quieras pero en cuanto veo que va por uno de sus puestos directamente me la echo al hombro y camino con ella Angus creo que voy a intentar también salir de este estado de ensignamiento en el que está metido el caballero y pegar una voz basta un sonido alto colérico vámonos y hacia adelante pero como un caballo con la mirada hacia el frente con el yermo puesto el encanto en este segundo chequeo de Lady Dane es tan tan intenso que ella se va a oponer a tu intento de coger la hombro es más tenés que hacer una tirada enfrentada de fuerza patalea y tú hombre hace por favor para hacer ambos una tirada de fuerza de fuerza ¿hay algún medicamento en mi bolsa de mi caballo que yo sepa que nos puede quitar el hambre? Lady Dane ha fallado un olor desagradable ¿qué pasa cuando fallan los dos? cuando fallan los dos curioso curioso el que el que ha fallado más o sea el Harvey ha fallado sobre cuatro ella ha fallado sobre cinco tú la intentas coger al coger al echártela al hombro la tiras al suelo todo muy 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 rocambolesco te iba a ofrecer algo pero bueno termina venga ¿qué me ofreces Sir Harvey? te ofrezco que antes la situación desesperada Harvey improvisa y directamente le da un beso a esta mujer para que el shock sea tal que pueda contrarrestar un poco a lo que él cree que es un encantamiento un tipo de encantamiento o algo alguna fuerza que la está haciendo a todas todas ir a donde no tiene que ir y donde sabe que no tiene que ir allí delante con todas las consecuencias con todo lo que sea un poco impulsivo quizás Ale de ida y la pura le vas a avanzar ¿estás seguro? que le cruce la cara que le odie y tal le va a dar un bofetón que lo va a tirar de espalda o sea con eso te lo digo tú pero no se va a dar una manzana dale no va a no va no va a oponerse a que le des un buen bofeto bueno pues nada tira tira un dado de 6 ¿quién? ¿yo tengo que tirar el dado? sí ah vale que creía que era él creo recordar que era un dado de 3 o sea que había que coger el dado de 6 y dividirlo entre 2 vale era un dado de 3 vamos que la killer del bofetón le ha dejado bien la marca de la mano vamos que le ha quitado 3 puntos de golpe así Harvey en la cara perfecto dale para que te acuerdes bien perfecto no obstante el shot ha sido tan fuerte que que de pronto los goblin que siguen con sus milongas para intentar convenceros de que tenéis que tomar algo de esa fruta salvo el que que acaba de recibir por Lady Alice la divina ha soltado el zumo y ya no estás intentando venderos pero ahora no os podéis marchar yo lo que dije antes yo he pegado una voz vamos y hacia adelante y seguir nuestro camino y yo paso ya olímpicamente de ello ya no quiero escuchar nada yo vaya como cuando va en el rastro que te va saliendo todo el mundo vendiéndote cosas pues fila 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 y y a mi bola y con esa voz invito al resto a que haga lo mismo yo yo voy a continuar hacia adelante mirando con una sonrisa al goblin pues mientras vais marchando los goblin la última la última me quedo yo y miro con mirada intimidante a a si sí vamos después del bofetón que la la metió evidentemente no dice nada y deja su su mano un par de minutos mientras pesa el mentón pero parece contento con con el resultado muy bien de acuerdo cuando vais marchando de pronto os dais cuenta y sobre todo que un grupo de goblins os van siguiendo en comandados por este goblin del pico que no ha quedado muy muy satisfecho por la negativa de alis a contar la resolución de la divina alguien le ha dicho que a la vuelta pero no marchéis hombre no marchéis no marchéis no marchéis de pronto la voz vais notando de que la voz de ese grupo de goblins se va haciendo cada vez más grave y acelerado el paso ya no llevan comida si llegan un poco el paso pero el paso vamos 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 la escena mi cabeza es un poco ridícula pero muy divertida ya cuando os vais acelerando el y ya uno de ellos os dais cuenta que van ganando un poco como talla parecéis que os alejáis y que parece que deberían verse más pequeños y más lejos pero se van viendo más grandes y la voz se nos va a costar nada un bocado solo vuestra alma y se abalanza en tropel hacia vosotros muy bien bien concretamente se abalanza yo te propondría que Javi fuese un objetivo más prioritario que el resto así darle más números o algo así has tenido buena parte de culpa de que bueno de que la gente se haya marchado sin coger nada ¿qué te parece? vale un grupo de 8 y otro grupo de 9 de acuerdo los goblins se abalanzan sobre vosotros ya las ganas de comerciar quedaron atrás un grupito de ellos tres se abalanzan sobre uno de vuestros escuderos el que estuviese más retrasado con la intención de abrirle la boca y de comer que comáis porque estáis sedientos y si no los vais a estar y y y y no estáis hambrientos pero si no los vais a estar ellos ya claramente se dirigen a vosotros en una actitud hostil y ya dejaron de ser esos muñequitos adorables con colitas de ardilla para parecer algo más grande envilecido y de voces más grandes más graves vosotros si Alice tengo la duda hay algo que yo sepa que las hadas no toleran algún olor algo que yo pueda llevar en mi zurrón de de curandera si hazme una tirada de cultura fériga esa podría ser tu acción este turno vale os comento esto no es un evidentemente esto no es un combate caballero crítico hostia no sé y lo llevo vale 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 a tope crítico yo lo tenía marcado si pero los críticos hay que apuntarlo aparte y creo que por ahí había adentro ya después lo repaso lo que os comentaba esto no es un combate caballero vale es un combate vulgar vale lo mismo que nos puede servir para un grupo de bandidos este grupo de duendecillos malévolos que evidentemente son de la corte oscura la idealis evidentemente ese es el gato encerrado tal vez que había por debajo de estos de estos mercaderes de majares mientras rebuscas en tu zurrón en tus bolsas en tus alforjas del caballo algo alguna ramilla que tengas por ahí con la que poder quemar y ahuyentar a esas criaturas vosotros tenéis ahora llega la parte en la que declaráis un poco vuestras acciones vale ellos los goblin se van a lanzar a los más débiles a las doncellas y a las ladies vale yo voy a tratar de proteger a lo que tenga más cerca no puedo hacerlo no puedo hacerlo con todo pero si puedo alentar a ser winas de que haga lo propio hombre me tenía ya el mismo puesto con lo cual escudo en mano desnudar la espada que el escudero haga lo propio y formar un muro entre los cuatro los dos caballeros y los dos escuderos bien eso lo agarró el escudo y la espada mi cabeza está al viento mi melena de color rojizo también muy bien sir winas el que ya se enfundó su yelmo y con su escudo decía no por favor no por favor y tengo hambre y no he tomado fruta y mira que he tomado buenas frutas se abalanza sobre uno de esos grupos los grupos de goblin y esto es poco también para que lo sepa la audiencia vale se tratan con la regla de multitud vale es decir es como si un grupo fuese un único individuo vale en este caso no va a hacer falta ataque 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 que aciertes no necesita tirar el daño se considera que elimina a un miembro de esa multitud ok y aquí viene un poco la explicación un poco que os dije al principio en pendragón el combate se resuelve con una simple tirada enfrentada como se puede resolver cualquier otra tirada enfrentada no hay una mecánica especial entonces te diriges hacia el grupo que va a intentar asaltar corre intentando coger a la pequeña Lore para meterle unas uvas en su preciosa boca y hacemos una tirada enfrentada tú tiras por espada bien vale y yo tiro por pelea un momento de que los dados te sonríen en la borra pues que no he dado una tirada en toda la partida en toda la tarde ahí ahí la estaba reaccionando bueno esta vez de acuerdo yo he fallado y tú has acertado describe la escena cuántos son son pues pueden ser siete u ocho u ocho unos pocos que ellos iban dirigidos hacia la escudera de Lady Dane ¿verdad? sí no hacia la de Lady Alice el mío y allí escudo en mano espada también en mano a interponerse en medio a grito de por mi honor que esto no va a quedar así irrumpiría en esa multitud protegiendo a a la a la dama a la joven Lore y comenzaría a repartir espadazos a diestro y siniestro en una postura protectora protegiendo el terreno muy bien uno de los goblins cae en un alegrido ante el certero golpe de tu espada y te pones justo enfrente de la pequeña Lore acompañado de tu fiel escudero intentando formar ese muro de protección mientras que Lady Alice rebusca unas hierbas que quemar y un arón y que algo que le sirva para repeler aquellos duendes si Jarvis había otro escudero o dama que estaba siendo también cortada sí 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 o sea los dos grupos de de goblins se abalanzan hacia las doncellas y a las ladies vale pues voy a proteger a a cualquier a la más cercana bien venga haz la tirada de espada y voy bien ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿tú has acertado? muy bien de acuerdo yo he pifiado y tú has acertado tú eres el atacante este turno y tienes la narrativa en tus manos para contar qué es lo que ha pasado y yo he pifiado torpe lento y Jarvis es quizás uno de los precios por su por su gran tamaño camina con cierta dificultad lo recibido hacia el encuentro de estas criaturas desde que uno de ellos llegue siquiera a tocar los cabellos de la otra dama Sir Jarvis le arrolla con el hombro y en el vuelo antes de que el goling salga despedido lo secciona secciona en dos el brazo izquierdo el brazo que llevaba la fruta y poderoso como un titán frente frente a la muchedumbre se pone fiera y valiente atrás aquí los problemas tu fiereza y tu coraje y el ver que uno de aquellos goblin ha salido completamente volando provoca que otro más temeroso salga corriendo ese grupo pierde dos miembros vale leyden leyden saca su es que no sé si están a mucha distancia nos podría dispararle con el arco al que a uno de los que esté más lejos porque no le voy a disparar de hecho se me ha olvidado que tú tienes arco con lo cual tú deberías haber sido la primera de todas porque las armas a distancia no van por tirada enfrentada van por una tirada normal son los primeros son los primeros y además lo que a lo que ellos les reduce la tirada que las actúa como un modificador es la cobertura la cobertura el movimiento y demás pero las flechas no se esquivan para que nos entendamos ¿vale? podríamos compensar un poco la balanza haciendo que ya vaya la siguiente claro vale perfecto pues leyden haz tu tirada con arco quiero con arco está en la tercera columna a la derecha y tiene que estar escrito a mano creo recordar bueno a mano a ver que no es un botón que pone arco porque está escrito es como una habilidad que añades ah vale vale que no está escrita vale que la tienes que buscar ¿sabes? espérate en la parte de habilidad habilidad de combate tienes arco justo debajo del botón de dar ok tienes que dar el botón de al lado vale un crítico bueno tenemos un crítico en arco vale hostia tú describe descríbete vamos eres legola flipeta que tú ya sabes cómo va el combate en pedracón ha ganado tú tienes la iniciativa narrativa describe la acción y ya sabemos cómo va esto tú ya sabes cómo va esto pues nada justo cuando van a cargar contra nosotros y salen salen corriendo saco mi mi arco y disparo a a uno de los que de los que quedaba al final a uno de los de los que estaba más retrasado la flecha impacta en la cabeza su certero disparo hace que atraviese la cabeza de aquel goblin y otro de ellos asustado marcha corriendo en ese momento un aroma os envuelve y Lady Alice quema unas hierbas al fondo que hace que me obliga sin lugar a dudas a hacer ni más ni menos tú pensabas que lo ibas a repeler pero nunca te acostarás sin saber algo nuevo y esa hierba tal vez les esté dando ahora un poco de su propia medicina y varios de esos goblin empiezan a bostezar y a sentirse cansados y perezosos y empiezan a caer rendidos y roncar está entre ellos el goblin del pico hasta sacaste un crítico si si venga está vamos a ponerte que de beneficio adicional por ese crítico que el del pico ha quedado también dormido no obstante no he pifiado con lo cual habéis reducido el grupo de asaltantes goblin a la mitad de momento todavía queda un grupo siguiente 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 asalto si Lady Dane va a repetir su buen hacer con el arco pues es la primera porque las armas a distancia son los primeros son los primeros así que tenemos a la mitad de los goblin dormidos ponzoñando dos corriendo en la lejanía y apenas siete más obstinados entre ellos unos goblin que está claro que no va a dejar no va a dejar no va a irse de aquí sin una nueva alma y dice va el mariscal de la feria y se abalanza sobre Félix a ver de que está hecho mi escudero bien Lady Dane si vas a repetir con el arco tira con el arco y a quien vas a disparar al que parezca el cabecilla de la muy bien intentas afinar el tiro contra los goblin que se abalanza sobre sobre Félix hace la tirada de arco guerras vaya ya algunos de los goblin más pequeños te han hecho has intentado apurar el golpe y no lo consigues bien caballeros ¿qué hacéis? cuando veis que ese grupo esa masa se acerca hacia Félix el cual está intentando proteger a las doncellas de las Lady echándolas hacia atrás e intentando tirar con su espada tirar atrás a los goblin voy a socorrerle de inmediato yo estaba escudo con escudo con Félix espero que aguante firme la posición y le ayudo también bien vas a ampliar por tu descripción una maniobra defensiva tal vez solo de defensa no tengo ni idea de cómo funcionar eso en cuanto a mecánica pero realmente lo que estoy declarando todo el tiempo que estoy defendiendo la zona para evitar que se acerquen a las doncellas muy bien muy bien y así por aquí estamos para aprender también un poco el juego bien utilizas esa esa opción para poder defenderte en Jardín sería después de Lady Day por el crítico anterior por algo que me dijiste anterior sí sí en realidad la iniciativa la iniciativa vosotros vosotros sí por haber ganado vale entonces entonces vosotros describís vuestras acciones vale esto hay una declaración de intenciones que es muy básica yo voy a tal o yo voy a cual se ejecutan las opciones vosotros y todo se resuelve con una tirada enfrentada vale si vosotros sois los perdedores en esa tirada enfrentada yo describo lo que ocurre ah bien es verdad yo describo lo que ocurre y vosotros actuáis de defensores y si vosotros ganáis esa tirada enfrentada vosotros describís que es lo que ocurre y actuáis como atacantes yo estuve como atacante ahora eso sí es cierto vale entonces en este caso las reglas de defensa las estabas diciendo muy bien las reglas de defensa perfecto muy bien de acuerdo sirguinas la acción de defensa lo que te permite es sumar 10 a tu tirada de combate a cambio no infliges daño pero prácticamente ante un ataque de una multitud es muy complicado o sea cuando tú le das la espada cuando te pide el modificador le pones 10 ¿vale? vale vale estupendo sí yo lo haría y más siguiendo que van a por Félix a cuchillarlo pues me interpondría y me quedaría ir resistiendo como una roca ante la corriente del río vale entonces tiraría espada con un más 10 ¿verdad? sí vale y más 10 vale pues crítico eso es un crítico eso es un crítico bien muy bien pues lo que voy a hacer es atraer a a esa multitud hacia mí es decir ahí van hacia hacia Félix yo evito que le golpeen a él interponiendo mi escudo una cuchillada certera que iba hacia él y me dispongo a bloquear todos los golpes que se vienen a mí y y a alentarlos a que vengan a por mí aprovechando esto para que desvíen su atención de otras espadas como puedan ser la de Félix o la de Harviss u otras armas como pueda ser el arco de Idaim o no sé muy bien con qué se defiende el Idealis pero que puedan atacarles con cierta ventaja dado que yo estoy ahí desviando golpes a diesto y siniestro pues muy bien y ya empezamos a aprender lo que son las habilidades de combate de Pendragón tu oportunidad y ese crítico puede crear que Harviss puede hacer un ataque incontrolado obteniendo por ejemplo como ventaja en un ataque incontrolado el caballero se olvida de su defensa y se lanza todo al ataque ¿habéis jugado alguna vez a Leyenda de los Cinco Anillos? A ataque total ¿existe ataque total ataque normal y defensa total? pues esto es igual con otros nombres pero es igual entonces se puede obtener una posición defensiva o un ataque incontrolado el ataque incontrolado el problema es que conlleva un ataque de oportunidad podríamos decir que no se llama así sino que se llama un ataque inicial pero en el caso por ejemplo si un defensor y ahí es donde están un poco las tácticas de esto si un caballero decide echarse a sus espaldas a todos los posibles oponentes atrayéndolo y defendiendo de sus golpes puede hacer que otro pueda hacer un ataque incontrolado seguro por ejemplo en este caso de que ha sacado un crítico de que no va a recibir un ataque de respuesta por poner un ejemplo ¿vale? Muy bien pues el ataque incontrolado recibe también un más 10 actuar de modificador es igual lo que cambian son los efectos narrativos y las consecuencias del ataque pero el modificador es el mismo es un 10 es justo lo que va a pasar hostia muy bien sin lugar a dudas sin lugar a dudas recrearos ya porque entre los críticos y demás y Dane como la gitana ausentando los malos espíritus quemando Romero allí conseguís finalmente acabar con aquellos pequeños goblins que querían que querían con todos su gana que comience de su preciosa y rica fruta algunos de ellos han quedado dormidos si queréis usarlos a cuchillo o hablar primero con ellos creo que será bueno que eso lo veamos para el siguiente episodio así que hasta aquí este segundo episodio del mercado de los duendes ahora comentarles con mis jugadores que les ha parecido este combate de Pendragon que es tan particular y bueno pues nos desplazamos ya para el siguiente episodio bye bye luego